15 congeladores, 16 refrigeradores y otros elementos requeridos que surgieron de las necesidades planteadas por los municipios y la gobernación, hacen parte de la nueva donación de un grupo de empresarios liberado por ProPacífico para apoyar la fase de vacunación contra el COVID-19 en el Valle del Cauca. La campaña para apoyar a las autoridades de la salud en la preparación para la fase de vacunación ha reunido cerca de 530 millones de pesos gracias al aporte de entidades como Celsia, Banco de Occidente, Amalfi, Fanalca, Colombina y Manuelita, entre otras. Estamos muy contentos de poder apoyar esta nueva campaña de ProPacífico. El Valle del Cauca necesita algunos elementos para mejorar sus sistemas logísticos y poder facilitar así a muchos vallecaucanos para que se puedan vacunar. Es por esto que en Celsia hemos participado con mucho entusiasmo en el aporte de recursos económicos para que ProPacífico, la Secretaría de Salud y todos los que están trabajando arduamente para que la vacunación llegue muy pronto a muchos hogares sea una realidad. Así que los invito a todos a vacunarse y qué bueno que las empresas podamos apoyar al Valle del Cauca en este tránsito. Reguladores de energía especiales para garantizar las temperaturas ideales para la conservación de las vacunas. 60 termómetros digitales para controlar la temperatura del cargamento de vacunas durante su traslado. Además de 74 cajas de almacenamiento de vacunas para movilizarlas desde los lugares de almacenamiento hasta los centros de vacunación, también hacen parte de las donaciones. Hemos entregado además del ultracongelador a la ciudad de Cali, 15 congeladores, 16 refrigeradores y además de otros elementos requeridos para la logística de esta vacunación. Muy importante mencionar que serán entregados a unos nodos específicos que son Palmira, Jamundí, Buenaventura, Sarsal y San Andrés Quirichao, además de la gobernación del Valle. También esto permitirá fortalecer el plan ampliado de vacunación del departamento que dará este fortalecimiento y esta capacidad instalada en nuestro departamento. Aquí seguimos demostrando que juntos somos más que el sector privado y público cuando trabajan juntos son más. Todos los invito a vacunarse. Dentro de este aporte el municipio de Sarsal recibirá un refrigerador con capacidad de almacenamiento de 5.000 dosis de vacunas, un regulador de energía para asegurar las temperaturas ideales de conservación de las vacunas, termómetros digitales y cajas de almacenamiento.